Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Director. Yo soy el de siempre, yo soy Arnaud Nogues y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de todos estos temas que tanto nos gustan. Bueno, ayer no grabamos podcast, de hecho el último episodio que grabamos fue comentando un poquito todo el tema de la fe, que había dicho el caballero este, que al final nos íbamos al carajo, que iban a subir más los tipos, que iban a reducir balance de forma más agresiva. Y bueno, pues ahí nos quedamos en el último podcast y ya dijimos que lo más probable era que estuviésemos laterales incluso sobre todo a la baja durante estos días, sobre todo hasta la publicación del dato del IPC, que es la semana que viene, y la correspondiente comparecencia de la Reserva Federal por parte de Powell, donde sí que dirán algo real. Al final, todo lo que diga Bullard, todo lo que diga cualquier chairman de la Fed, no es simplemente una opinión, lo importante es realmente lo que dice Jerome Powell, ¿vale? Entonces, desde que grabé ese podcast, pues de momento el mercado ha hecho eso, ¿no? Ha estado bajando, hoy desde luego volvemos a abrir de forma roja, sí que es cierto que un poquito menos. Entonces, ayer en el SP500 y en el Dow Jones vimos un red to green bastante curioso, porque los índices, de hecho, cerraron en verde, cerraron un 0,4 en verde arriba, pero sin embargo, la mayoría de acciones, es decir, creo que el 65% de las acciones que hay en el mercado cerraron rojas, ¿vale? Entonces, esto lo que significa es que hay unas subidas, sobre todo muy localizadas en X sectores, ¿vale? Entonces, ahí es interesante para mirar, sobre todo a nivel de swing, pero si queréis una recomendación, que es de hecho lo que estamos haciendo en Boring Capital, es no tocar nada hasta que tengamos el dato del IPC, del PIB, perdón, del PIB, del IPC, de la inflación en marzo, y hasta que veamos un poco qué nos dice Powell de forma oficial, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ahí está. Luego ya cada uno, pues que haga lo que le salga de ahí abajo, ¿no? Bueno, en este episodio quiero ver el mundo arder, la verdad, así que voy a hablar sobre por qué personalmente, insisto, personalmente, no le tengo miedo a la inflación y no creo que la inflación sea algo que pueda causar un crash en los mercados. Ahora mismo ya tengo a medio Twitter insultándome, diciendo, ¿pero qué coño está diciendo este loco? Y, bueno, en este podcast voy un poco a explicarte, que se lo expliqué ya a los clientes de Boring Capital, pero voy a repetirlo para que lo entendáis todos, por qué personalmente no le tengo tanto miedo a la inflación, que obviamente afecta al mercado, obviamente cada vez que sale una noticia, digamos, un poquito negativa en lo relativo a la inflación, la bolsa se pega un castañazo, esto es evidente, pero por qué no creo que sea el catalizador principal de un mercado bajista o de un crash bursátil. Lo voy a comentar en este podcast, no sin antes decirte lo de siempre, que me puedes seguir en Spotify, Spotify, bueno, sí, en Spotify puedes seguir el podcast y puedes valorarlo con cinco estrellas, pero donde te iba a comentar que me sigues es en el Instagram, arroba arnau barra bajanogues, porque por ahí comparto de forma diaria stories hablando un poquito del mercado, de cómo va todo, de cómo va la pesca y, bueno, cositas un poco off topic, también empresas que compro, empresas que vendo, bueno, está bastante guay y es gratis, ¿no? Entonces, te lo comento, tienes el link para hacerlo, directamente en la cajita de más información del episodio o te vas a Instagram y me buscas como arnau nogues. Dicho esto, vamos a hablar sobre el tema, sobre lo que nos concierne hoy y, oye, Arnau, ¿por qué no tienes miedo de que la inflación sea algo que pueda hacer un crash en el mercado? La respuesta es muy simple y es que la inflación, si tú, Antonio de Cuarte, sabes que hay inflación, sabes que la economía se está desacelerando y seguramente entra en recesión, si tú, que no eres nadie, entre comillas, que aquí, de los que estamos escuchando el podcast, no creo que nadie sea nadie, a nivel de que nadie sea director de un fondo enorme o miembro de una cumbre política, no, aquí somos gente normal, gente retailer, si nosotros sabemos que la inflación está así de fuerte y las consecuencias que va a tener, imagínate qué van a saber los de Goldman Sachs, los de J.B. Morgan, los estados, los tesoreros, los grandes institucionales que al final son los que mueven el mercado. Ellos, bueno, nosotros, el mundo en general, todo el mercado financiero lleva sabiendo que la inflación está alta desde febrero del año pasado. Sí que es cierto que ha habido momentos en los cuales podríamos pensar que iba a ser transitoria, momentos en los cuales hemos podido pensar que ya nos íbamos a la mierda, pero lo cierto es que la gente, si tú le preguntas a cualquier persona que tenga dinero en bolsa y sepa algo, ya no te digo mucho, sino algo de bolsa, te va a decir que la inflación no sé qué, que la inflación no sé cuántos, que fíjate tú qué problema, etcétera. Entonces, el razonamiento es el siguiente, si todo el mundo ya sabe que va a haber inflación, que está habiendo inflación, que esto seguramente vaya para largo, que la FED va a tener que endurecer sus políticas, si todo el mundo ya sabe esto, también saben las consecuencias que da la inflación, ¿no? Pues seguramente un pico en el desempleo, pues una reducción de márgenes en ciertas empresas, una desaceleración del consumo, etcétera, ¿no? Si todo el mundo ya sabe esto, significa que los mercados, en su gran mayoría, ya tienen descontado este escenario. Si nosotros ya sabemos que va, que vamos a empezar a vivir, bueno, ya estamos viviendo, ¿no? Vamos a empezar una especie de época, estamos empezando una época inflacionaria, una época en la cual los márgenes de empresas, sobre todo tipo supermercados, grandes superficies, se van a ver reducidas. Si nosotros estamos ya entrando ahí y ya lo sabemos, el mercado, por muy ineficiente que sea, lo ha descontado ya, lo ha descontado ya. Entonces, el pensamiento es el siguiente, obviamente que haya mejor o peor dato de inflación va a afectar en el mercado. Obviamente siempre hay un porcentaje de incertidumbre, ¿no? De posibilidad de sorpresa, tanto de forma positiva como de forma negativa. Si el lunes creo que es el dato de inflación o el martes sale un dato horrendo, obviamente los mercados posiblemente caigan. ¿Pero caerán para un crash? Pues insisto, para que no me maten luego en Twitter o en redes sociales. Obviamente siempre hay una variabilidad, ¿no? Hay un porcentaje de cosas que no podemos saber y siempre puede haber una sorpresa, como acabo de comentar, ¿no? Pero a nivel, digamos, podríamos decir que el mercado tiene descontado un 70% de los posibles impactos de inflación, o un 75%. Yo me atrevería incluso a decir un 80%. En otras palabras, el mercado, en su gran mayoría, ya tiene descontado la inflación que vamos a vivir en un periodo inflacionario. Por eso, empresas como Starbucks, por ejemplo, que sí que le afecta mucho porque le reducen los márgenes de beneficio, etcétera, están tan perjudicadas. Y otras compañías están tan al alza, como Shipping, como puede ser incluso también, obviamente, todo el tema de energía, obviamente las Big Tech, a salvo, a excepción de Facebook, pero a tiempo, darle tiempo. Por eso el mercado ya tiene unos ajustes muy, muy importantes. Por eso las Growth siguen por el suelo. ¿Por qué? Porque está ya descontado este escenario inflacionario. Obviamente, insisto, por favor, tercera vez que lo digo, puede ser más o menos, ¿vale? Puede haber más sorpresa negativa o sorpresa positiva, pero en su gran mayoría está descontado en el mercado. Por eso, siempre que me preguntan por Instagram o por redes sociales o cualquier, incluso colegas que tienen sus acciones y me dicen, oye Arnau, lo vendo todo y lo mando al carajo, es que fíjate que el IPC está al 7%. Yo digo, a ver, haz lo que quieras, obviamente, pero personalmente creo que llevamos ya muchos meses sabiendo la inflación que hay, el impacto de la inflación, llevamos muchos meses con todo esto. Entonces, lo más probable es que el mercado esté ya configurando lo que es el descuento de estos escenarios. A lo que voy con esto es que el mercado suele moverse de forma más brusca, digamos, de movimientos bruscos a nivel de rallies o de crash cuando ocurren eventos inesperados o bastante inesperados. Por ejemplo, el mercado desde febrero del año pasado llevamos con una inflación más alta de lo normal. De hecho, cada mes, incluso, no sé si recordáis, julio o septiembre, yo recuerdo estar haciendo podcast contestando preguntas de que si nos íbamos al carajo. La inflación ya estaba subiendo por aquel entonces. ¿Qué ocurría? Que en aquel entonces, pues sí, los mercados, obviamente, cada vez que había un tema inflacionario, pues caían un poquito, pero los recuperaban básicamente. ¿Y por qué? Pues porque el mercado, al final, no reacciona, descuenta escenarios. El mercado solo reacciona, solo tiene movimientos grandes, ya sea, insisto, a la alza o a la baja cuando hay eventos inesperados. Por ejemplo, lo que iba diciendo, desde febrero del año pasado llevamos con estas presiones inflacionarias. ¿Pero cuándo ha caído la bolsa? Pues la bolsa, tuvimos una corrección en septiembre, sí, todo lo que quieras, pero salimos de ahí. ¿Cuándo ha sido realmente la caída de la bolsa? Pues con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Algo que no se esperaba en absoluto. Si me hubieses dicho a mí, en noviembre o en diciembre, que en febrero iba a haber una guerra en Europa, pues te hubiese dicho que estabas loco. Y ahí, cuando ocurre un evento inesperado, o parcialmente inesperado, ¡pum! Es cuando el mercado reacciona. Porque todo el mundo tiene prisas, porque entonces se desencadenan las ventas, porque entonces entra muchísimo componente emocional. Pero en algo, digamos, más coyuntural, económico, tenemos parte ya descontado. No sé si me estoy explicando, creo que tampoco, creo que se puede entender, ¿vale? Si no entendéis nada o algo, por supuesto me lo decís por redes y mañana hago otro podcast explicándolo de nuevo. No hay ningún problema, se explica las veces que haga falta. Pero es un poco mi pensamiento a nivel personal, obviamente. Por ejemplo, muchos lo comparan con la crisis de 2008, 2007-2008, con la burbuja subprime. El otro día, de hecho, estaba hablando con un seguidor. No, perdón, con un cliente, que obviamente aparte de cliente seguidor. Y me decía, hostia, Arnau, pero fíjate la burbuja subprime, porque claro, al petar, eso no estaba descontado ya en el mercado. Y yo dije, ya, pero es que cuando se desencadenó toda la caída del tema de la burbuja subprime en 2007, no fue de forma lenta. No llevaban meses avisando los vientos de cola, en plan, oye, oye, fíjate tú que las hipotecas están demasiado altas, que hay mucha insolvencia aquí en productos derivados. No, simplemente no se sabía. Y por supuesto, le preguntabas a alguien retail, a alguien amateur que tenía sus acciones, que si sabía algo de estos bonos y no te decía nada, ni de CDOs, ni de nada. No tenía ni idea. Ahora no, como hemos dicho antes, ¿vale? Le preguntas a cualquier persona que tenga acciones y vas a verte decir que tiene miedo de la inflación. Antes no era así. De hecho, en 2007, cuando se desencadenó todo realmente fue con el evento inesperado de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos. Al final, la mayoría de los crashes que hemos tenido en bolsa han sido debidos a eventos inesperados. Y la mayoría de los rallies también. Ejemplo más claro, 2020. Vimos la noche y el día. 2020, de repente aparece una pandemia mundial, empieza a morir gente, las economías se congelan, ¡pum! Crash en bolsa. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba esto. Sin embargo, lo que tampoco se esperaba nadie es que los bancos centrales comenzasen a emitir bonos, ayudas, estímulos de forma loca. Por eso, de repente, el mercado recuperó de nube y se pegó el rally que hemos visto durante 2020. Entonces, al final lo que quiero decir es que el mercado tiende a reaccionar de forma agresiva ante eventos inesperados. Es muy poco probable, a no ser que haya una cifra inesperada de inflación. Aunque sea dentro de la inflación, tiene que haber una locura o de repente que se le vaya a la cabeza a alguien de la FED o algo así. Algo inesperado. A no ser que ocurra algo inesperado, no creo que la inflación sea el motivo de un crash en bolsa, personalmente. Ahora bien, que puede ocurrir otra cosa en Rusia o en Taiwán, que también está hablando mucho de que China quiere medio apoderarse de Taiwán, etc. Bueno, entonces eso ya es otro tema. Pero a nivel de inflación, lo que es inflación, lo que es subida de tipos, lo que es estas políticas monetarias, creo que, insisto, en su 75% ya están más que descontadas en el mercado. Entonces, todos aquellos que tengáis fondos indexados al SP500, que hagáis aquello de ir haciendo aportaciones mensuales y llevéis 5 años ya y estéis cagados porque digáis, hostia, si ahora me pega un petardazo la bolsa, pues me cago en todo porque he perdido 5 años de mi vida, ¿no? De coste de oportunidad. A ver, yo diría que seguramente no ocurra esto. O al menos no ocurrirá por el tema de la inflación. Podrá ocurrir por otras cosas. Entonces es un poco lo que comento. Y además, me gusta esta situación que como toda la coyuntura está tan pesimista porque, además lo de Rusia, ¿no? Pero sobre todo pues IPC saltos en todo el mundo prácticamente, materias primas altas, márgenes contrayéndose muchísimo, como todo el mundo está tan negativo, a cualquier cosa positiva que pueda pasar así de forma inesperada también, pues seguramente la reacción sea mucho más fuerte. Entonces, nada, es simplemente mi pensamiento, mi, bueno, pues lo que, my thoughts, ¿no? Que dirían los anglosajones acerca de toda esta situación. ¿Por qué no me da miedo la inflación personalmente a mí como inversor? Y por qué creo que deberíamos estar incluso alerta para ver oportunidades por lo que os he comentado, ¿no? Porque como el sentimiento de mercado es tan negativo, a nada que salga algo bueno, podemos ver rallies muy interesantes en algunos sectores. Así que mi recomendación es que no tires la toalla, es que estés atento porque pueden surgir oportunidades de oro. Y os voy a comentar una que estamos mirando. El uranio. Ojo con los desajustes de demanda del uranio. Me callo, me callo ya. Nos vemos mañana con un nuevo podcast. Mañana me voy de viaje. Por fin vacaciones. Llevo dos años sin tomarme ninguna vacación, ninguna vacaciones. Me voy siete días a la playa. Me llevaré... No, no me llevaré el micrófono, grabaré con el móvil, hago un podcast y hasta stories. Y poco más. Dejadme descansar, que es Semana Santa, por favor. Y estoy, la verdad, es que abrumado, la verdad. Nada más por mi parte. No os cuento mi vida más. Un abrazo y gracias por escucharme un día más. Un abrazo, chicos. Chao.